Son un grupo de brigadas que se fueron a vender adhesión para el sorteo de mañana de una canasta de producción. ¡Luchas, luchas, luchas! ¡No dejes de luchar por un gobierno herrero, castesino y popular! ¡Reforma agraria, urgente necesaria! ¡Reforma, urgente necesaria! ¡Luchas, luchas, luchas! ¡Luchas, luchas! ¡Luchas, luchas! ¡Luchas, luchas! ¡Luchas, luchas! ¡Luchas, luchas! ¡No se que renuncie! ¡Con su gran linete! ¡Por su gran patria! ¡No se que renuncie! ¡Con su gran patria!